Si alguna vez te has puesto a editar en DaVinci Resolve un vídeo, sobre todo archivos que son muy pesados, te habrás podido dar cuenta de que en muchos casos el programa empieza a estar renqueante y empieza a no poder reproducir de una manera muy fluida. En este vídeo te voy a enseñar 7 trucos, 7 trucazos, para que hagas que tu DaVinci Resolve fluya como el agua. Pues sí amigos, como he contado en la breve introducción, en este vídeo vamos a ver cómo hacer para que DaVinci Resolve te haga reproducciones muy, muy, muy fluidas, sobre todo en archivos muy pesados, en los que son casi imposibles y te digo que yo estoy manejando un M1 Max y en muchos casos hay veces que he dicho ¡Ostras! ¿Esto qué es? ¿No? Y es porque yo, por ejemplo, estoy manejando archivos RAW, ¿vale? Estos archivos RAW no son 4K, son los archivos, las dimensiones a los que puede hacer una fotografía, una Sony A7R III o incluso una Sony A7R IV, que son las cámaras que utilizo para Tila. La Sony A7R III normalmente tiene 7952 x 5304 y la Sony A7R IV pues suele tener 9504 x 6336, si no me falla la memoria. Creo que son esas resoluciones, si no, si me fallara te lo dejo por ahí, pero creo que son esas. Pues, un archivo RAW de esas dimensiones, vamos a ser capaces de mover con estas técnicas que te voy a enseñar. Trucazo número 1, bueno, este truco realmente no está ligado al programa, pero sí que es verdad que es una solución súper, súper, súper básica y es que si no tienes un SSD, ya sea externo o interno, yo te recomiendo que lo compres porque la velocidad que te puede dar un SSD externo es brutal. Yo en este caso tengo esta cajita de Orico que va por Thunderbolt 3 y dentro va un disco duro SSD de 2 TB que utilizo como disco duro transitorio en el que no almaceno nada, simplemente pues meto los archivos ahí para trabajar con ellos y no saturar el SSD interno del ordenador, ya que como todos sabemos, Mac tiene los SSD soldados a las placas. Y bueno, este truco lo he sacado del vídeo de Iván Ferrero, no quiero decir que se lo haya inventado él, pero bueno, sí que lo vi ahí y él fue el que, pues bueno, me orientó un poco a la hora de coger una caja y demás y la verdad que le te doy la gracia, Iván. Para esto, las velocidades tanto de escritura como de lectura, son aproximadamente de unos 3,5, 3,5 no llega, creo que llegaba a los 3 GB. De todas maneras, ahora te voy a poner unas pruebas in situ para que veas la velocidad. En el M1 Max, no pasa igual que en el Max Mini, en el M1 Max las velocidades de transferencia, o sea, las velocidades tanto de escritura como de lectura, son de 6 GB, es el doble. Pero ¿qué pasa? Que si los SSD internos, o sea, los SSD en general, se estropean por la lectura masiva, ¿vale? Cuanto más archivos lean, antes se estropean. Entonces, claro, en el Tila, un Tila, en una secuencia de Tila yo puedo tirar mil fotos, mil fotos que estoy procesando. Si hago un vídeo de 20 secuencias de Tila, pues echa el lápiz, ¿no? Entonces, claro, ese desgaste es masivo. ¿Qué pasa con estas cajitas? Pues con estas cajitas yo le meto el SSD y el día que se rompa, patada en el culete y fuera. Monto un SSD nuevo y listo, ¿vale? Existen varias cajas, está en concreto la M2 SSD en Closure, ¿vale? Y aparte le compré un cable porque tuve un problema con una que compré por Wallapop y que no me funcionó bien, que también es Dorico. Pero vaya, esta funciona genial, lo que pasa es que yo tuve un problema que, bueno, tengo que limpiar las pastillas porque no sé si realmente el problema viene de ahí. Bueno, pues vamos con el trucazo número 2. En este caso se trata de algo que es muy sencillo que es bajarle la resolución a los archivos ProSy de la línea de tiempo. Para eso solamente tenemos que irnos aquí a reproducir y en resolución de línea de tiempo con archivos ProSy, como veis, yo lo tengo en 100% y lo podríamos bajar al 50 o al 25. Esto va a depender mucho de tu procesador y sobre todo de lo que es el peso del archivo que vaya a utilizar. Trucazo número 3. En el trucazo número 3 es algo súper sencillo, solamente es darle un botón y es que cuando nos ponemos a editar vídeo solemos tener muchos nodos, ¿vale? Yo aquí te puedo crear 2, 3, 4 nodos, los que tú quieras y empezamos a hacer correcciones de color. Imaginaros que yo aquí, bueno, voy a hacer aquí una... Despachate, vaya, porque es que me estoy cargando la secuencia, ¿vale? Y bueno, imaginaros que yo he hecho esa corrección de color, ¿vale? Y ahora pues le doy a reproducir, empiezo a ponerle nodo, empiezo a ponerle nodo con efecto, empiezo, yo qué sé, en cada nodo le pongo, le voy agregando cosas, ¿vale? Esto DaVinci Resolve, bueno, pues lo que hace es que empieza a tener que procesar toda esa información para crearte una previsualización y que tú seas capaz de verlo, ¿no? Que tú seas capaz de verlo en el momento. Entonces, claro, la opción que nos da DaVinci Resolve es que podamos desactivar todos estos ajustes y que hagan la previsualización sin ver los ajustes que acabas de realizar, ¿vale? Para esto solamente le tenemos que dar a un botón y es aquí, ¿vale? Y como veis, fijaos, está reproduciendo todos los ajustes cromáticos que yo le he hecho, que la verdad que me he cargado la imagen, pero bueno, ¿vale? Bueno, pues todos esos ajustes cromáticos que le he hecho te los desactiva, ¿vale? Y digamos que no te quita ese lastre que pueda tener la previsualización a la hora de, a la hora, pues bueno, de tú darle al play y así te deja hacer un corte en un sitio más preciso o, bueno, infinitas cosas que tú quieras hacer. Número 4 Vamos con el trucazo número 4. Es algo muy sencillo, pero que va a requerir un poquito más del microprocesador y del disco duro, ¿no? En este caso, pues se trata de activar lo que es la renderización de caché, ¿vale? Ponerla en automático y como podéis ver aquí en la ruedecita de entrada, si nos venimos a los archivos optimizados y renderización de caché, pues tenemos un montón de posibilidades que, pues bueno, podemos marcar o desmarcar. Lo más importante sobre todo es esto, ¿vale? Que tú puedas aquí elegir el tipo de archivo que tú quieras. Si tú, por ejemplo, eliges aquí, ¿qué te digo yo? El 4.2.2.hq, el archivo que te va a renderizar en caché, pues va a ser súper pesado. Entonces le va a costar mucho trabajo moverlo. Yo lo que suelo hacer es poner o Proxy o LT, ¿vale? Que son archivos mucho más fluidos, son mucho menos pesados y al programa le va a ser mucho más fácil de moverlo para realizar tu previsualización. Hay otra cosita que tenemos que mirar y es el tiempo previo al almacenamiento automático en caché. ¿Esto exactamente qué es? Bueno, pues esto es el tiempo en el que DaVinci espera para ver si es capaz de reproducir el archivo y si pasado ese tiempo no es capaz de reproducirlo, pues empieza a realizarte la caché de lo que es ese clip, ¿vale? De lo que es ese trocito de secuencia. Trucazo número 5. En el trucazo número 5 lo que te voy a contar es una manera que tiene DaVinci Resolve y muchos programas de crear un archivo de respaldo. Este archivo se llama Archivos Proxy y DaVinci Resolve te deja la oportunidad de crear estos archivos y poder exportarlos porque son como unos archivos estándares, unos archivos que puedes utilizar en todos los programas que hay de edición de vídeo o en casi todos. La verdad que no lo sé porque solamente utilizo DaVinci Resolve ahora mismo, o sea que... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Premiere sí sé que lo tiene, After Effects sí sé que lo tiene, ¿vale? Y sí que se pueden exportar para utilizarlo y no tener que volver a crearlo. Pero aquí anda escondida un arma secreta que tiene DaVinci y es que tiene archivos optimizados. ¿Qué son los archivos optimizados? Bueno, pues estos son archivos muy parecidos a los archivos Proxy pero que DaVinci gestiona de una manera muy peculiar porque parece ser o da la sensación de que DaVinci es capaz de gestionar estos archivos de una manera más fluida, ¿vale? Para esto solamente nos tenemos que ir a la pestaña de reproducir y marcar donde pone usar archivos optimizados y en archivos Proxy pues preferir los archivos Proxy. ¿Esto para qué? Pues para que no te cojan los archivos originales de la cámara y te cojan los archivos que él ha generado, ¿vale? En el caso de los archivos optimizados, bastaría con hacer clic derecho en el clip y darle a generar archivos optimizados, ¿vale? DaVinci, como ves, te está generando un archivo que te está guardando en tu ordenador. Ojo, ten cuidado porque el ordenador, el disco duro del ordenador se llena o el disco duro del ordenador o donde lo quieras guardar porque DaVinci te deja la opción de guardarlo donde tú quieras, ¿vale? Te voy a explicar cómo lo vas a ver y es que aquí, en las dos redes adentadas, si nos venimos a ajustes principales hay una opción que pone seleccionar carpetas. En esta opción podemos seleccionar dónde queremos que DaVinci nos guarde los archivos Proxy y los archivos de la caché que te he comentado antes, ¿vale? Entonces solamente tendríamos que darle a buscar y ahí elegiríamos el archivo donde queremos guardarlo. Otro de los trucazos que te traigo tiene que ver con el audio. Muchas veces, o en muchas ocasiones, o... No sé, yo nunca había editado audio hasta el día de hoy desde que me he metido en YouTube estoy editando audio y no tengo ni pa' jolera idea de audio, pero ni idea. Pero sí que es verdad que hay un trucazo que es eliminar los efectos que tú hayas utilizado en el audio porque sí, al audio también se le ponen efectos. Efectos de compresión, efectos de ecualizador, en fin. Hay un montón de efectos que los puedes tener por aquí, ¿ves? Canales, le puedes meter distorsión a las voces, le puedes reverberación, restaurar la voz, en fin. Hay un montón de trucos, un montón de efectos que puedes utilizar. ¿Qué pasa? Esto sigue haciendo la bola más grande y haciendo que la previsualización del archivo sea cada vez más pesada. Puedes deshabilitar estos efectos que hayas utilizado dándole clic aquí a la entrada de efectos, ¿vale? O donde hayas utilizado los efectos, pues solamente le tendrías que dar clic aquí y los deshabilitaría. Bueno, pues si todavía no has sido capaz con estos seis tips que te he dado de que DaVinci Resolve reproduzca de una manera muy fluida, me he guardado uno para el final, ya que sí que es muy potente, pero a la vez no me gusta porque, bueno, se trata de cambiarle la resolución al proyecto, ¿vale? Entonces, claro, existe aquí un conflicto a la hora de renderizar. Si yo le bajo la resolución de 4K a HD, pues luego a la hora de renderizar DaVinci Resolve tiene que reescalar, ¿vale? El reescalado, bueno, pues no pierde calidad, pero sí que es verdad que necesita mucho más proceso y necesita mucho más tiempo a la hora de renderizarlo. Pero bueno, yo te lo voy a contar porque creo que es bastante interesante para todos aquellos que tienen un equipo menor y necesitan, bueno, pues editar vídeo en HD, ¿vale? Solamente tenemos que venir aquí a la rueda dentada y como ves yo tengo aquí en resolución, en ajustes principales, resolución, tengo 7952 x 5304 y tú dirás, ¿esto no es un archivo, una resolución de vídeo? No, no es una resolución de vídeo, es una resolución de la Sony A7R III, ¿vale? Porque en este caso es un timelapse que yo he sacado de la Sony A7R III. Este timelapse está editado en DaVinci Resolve y si quiere que haga más vídeos sobre cómo editar timelapse en RAW o en DaVinci Resolve, déjamelo en los comentarios porque, bueno, se os vienen cositas y posiblemente hagamos un curso bastante avanzado de DaVinci Resolve para timelapse. Bueno, después de la cuñita que te he dado, aquí solamente tendríamos que bajar la resolución. Imagínate que tu proyecto está en 4K, ¿vale? Que sería 3804 x 2160, ¿vale? Este, y yo lo voy a bajar a HD, 1920 x 1080. Le daríamos a guardar y DaVinci Resolve automáticamente nos ha hecho un recorte en la imagen y, bueno, pues nosotros aquí en Zoom tendríamos que ajustar un poquito lo que es nuestro vídeo, ¿vale? Esto es posible que lo tengas en la pestaña de redimensionamiento es posible que lo tengas para que DaVinci Resolve te haga el estirado de la imagen automático, ¿vale? Esto lo puedes cambiar aquí sin ningún tipo de problema. Te lo digo para que no te vuelvas loco a la hora de hacer esto si lo tuvieras que hacer. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho DaVinci? DaVinci lo que ha hecho ha sido recortarnos el cuadro, ponernos la resolución que nosotros le hemos dicho. Una vez que nosotros hayamos editado, pues lo único que tendríamos que venirnos aquí a nuestra parte de renderizado y decirle, pues, que me lo... En este caso, pues, vamos a ponerle MP4, vamos a decirle que H.264 y le decimos que me lo pinte en 4K, ¿vale? Con esto lo que hacemos es decirle a DaVinci Resolve que nos lo exporte en 4K y que, bueno, pues, que haga él el recalado, básicamente, que lo haga él. Para esto, como te he dicho, necesita mucho más proceso y necesita que el procesador, pues, haga más trabajo, ¿vale? Bueno, pues, espero que te haya gustado el vídeo y, sobre todo, que te sirva, que te sirva para, bueno, crear tu producción, crear tu timeline, crear tu vídeo, crearte una presentación para tu canal de YouTube, crearte lo que tengas que crearte y que, bueno, pues, que no te haga pensar, no te haga frustrarte, no te haga ir a la tienda Apple a comprarte un nuevo Mac porque realmente a lo mejor no lo necesitas, ¿vale? Yo soy Alberto Moreno, esto es Enisos Baja, suscríbete al canal, dale a la campanita, me gusta, todo lo que te decimos siempre. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.